Un día, a las 3 de la tarde, Pedro y Juan subían al templo a orar. Y un cojo de nacimiento les pide limosna. En Hechos capítulo 3, versículos 5 y 6, dice esto la Escritura. Él los miró atentamente, esperando que le dieran algo. Entonces Pedro les dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, podemos aprender aquí dos enseñanzas prácticas y sencillas para nuestras vidas. La primera es que tanto Pedro como Juan iban al templo con Jesús. No iban al templo en busca de Jesús, como hacemos ahora las iglesias. A buscar un encuentro. Dios no quiere un encuentro contigo, sino que quiere una relación. No solo a la hora de la iglesia, sino a las 24 horas del día. La segunda enseñanza que podemos aprender aquí es que ¿qué ofreces al mundo? Hay veces que tendrás ganas de dar limosna, hay veces que tendrás ganas de orar por el perdido, pero hay veces que no tendrás ganas ni de orar por ti mismo. Así que lo único que podemos ofrecer al mundo y que nunca falla, se llama a Jesucristo de Nazaret, aquel que se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros descansamos en la promesa que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No ofrezcas algo que no tienes, ofrece a Jesucristo, predica a Jesucristo. Y recuerda que todo aquel que no tiene a Cristo es como este cojo que no podía entrar al templo por sí mismo. El ser humano es incapacitado y si no le predicaran como dice la Escritura, ¿cómo van a creerlo? Si ponemos esta práctica, esta enseñanza en nuestra vida, nuestra vida caerá. Gracias. 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 Gracias.